Celebrando a San Francisco de Asís, fundador de la Orden Franciscana, quien vivió tiempos difíciles de la iglesia, renunció a su herencia dándole más importancia a los bienes espirituales y a quien se le atribuyen muchos milagros de sanación, patrón y protector de los animales. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.